Bueno, estamos en el círculo italiano de Villa España y nos reunimos acá porque las hemos convencido a las cocineras van a hacer pastas caseras, es para festejar los 57 aniversarios de Berazategui y la finalidad de esto es de reunir fondos para una institución que la podemos usar todos los vecinos. En este caso es para San Camilo, que se dedican a la parte ocular de todos los vecinos. Y la otra particularidad es que las empresas más importantes donan todo lo que necesitamos para que este almuerzo sea exitoso y que han decidido poner plata en efectivo para comprar distintos elementos que se necesitan en San Camilo para un día no muy lejano no vamos a tener que ir más al Santa Lucía. Estamos en un almuerzo solidario organizado por los autonomistas para todo lo recaudado va a ser para comprar equipamiento para el centro. El centro de oftalmológico San Camilo. El centro cuenta con consultorio externo de oftalmología, dos quirófanos donde se practican cirugías de retina, de córnea, de cataratas y lo más importante y destacado para nosotros es el trasplante de córnea que desde la inauguración del centro desde el 2008 hasta ahora ya hicimos 21 y en lo que va del año 2017, 4. Y tenemos un equipo de 15 médicos oftalmólogos y un equipo de cirugía. Quería destacar que el centro se sostiene con fondos municipales, está inaugurado desde el 2008, todo el equipamiento que está ahí fue comprado por el municipio, tiene instrumental de avanzada. Fue un proyecto del doctor Juan José Mussi que continuó el doctor Patricio Mussi y la gestión de la doctora Mariel Mussi y con lo que es este almuerzo se va a comprar una lámpara de hendidura y un test de Igi que es para enfermos daltónicos. Quiero agradecer a Bruni por todo el trabajo que se tomó en el armado de este evento y a todas las mujeres que ayer estuvieron desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche amasando y preparando todo esto con un fin solidario para que esté mejor el centro.